La tirada anual de 2019 La muerte Casa 5, reina de oros Casa 6, caballero de bastos Casa 7, haz de espadas Casa 8, 3 de copas Casa 9, el carro Casa 10, 7 de espadas Casa 11, 4 de espadas Y casa 12, 10 de oros Bien, vamos a empezar con la casa 1 Caballo de copas Casa 1, el cuestro yo interior Bien Os va a aflorar algo interiormente Libra Os va a aflorar mucho además Os veo tomando decisiones Os veo viendo cosas claras que antes no veíais Podéis tener indecisiones en algo Falta de confianza tal vez Vais a tomar decisiones claras Pero a la misma vez Como que vais a ver las cosas más claras ¿Vale? Lo que queréis, lo que no queréis Para vosotros mismos Y aquí tenéis mucho que sacar Mucho que aflorar No sé de qué puede tratar De todas formas Ese caballo de copas Me refleja como algo que os llega Para que vosotros saquéis todo esto Que tenéis interiormente Aquí tenemos la carta 5 de copas Bien Algo tenéis que sanar ¿Vale? Porque os veo aquí cierta pena Entonces Esto es lo que vais a quitar Esta pena Esa soledad además Porque también me indica una soledad Es como Que vais a ver claro Qué tenéis que hacer Con ciertas situaciones Y Interiormente Os veo poniendo límites Además ¿Eh? Eso está muy bien Todo lo que sea Mejor para vosotros Bienvenido sea Bien La casa 2 Repleja el dinero ganado Por uno mismo Con vuestro esfuerzo Y vuestro trabajo Reina de copas A ver Qué quiere decir ahí Bien Aquí me habla de trabajo Claramente Vale Eh Os veo Bastante estresados ¿Eh? Y además Os veo como que Algunos estáis trabajando En algo que no os gusta A mí esto me está hablando De que Saquéis Un beneficio Pero De algo que os guste De verdad Porque no es lo mismo Trabajar Por trabajar Que trabajar en algo Que os guste De verdad Que os llene ¿Vale? Eso es muy importante Y aquí hay algo Que no se está llenando Al contrario Se está haciendo daño Aquí hay Tenemos la opción Con el carro Os veo Emprendiendo algo Algunos Y os veo también Poniendo Decisiones Perdón Tomando decisiones ¿Vale? Para arreglar Esta situación Que tenéis aquí Muy bien Vamos con la casa Tres Que refleja Hermanos Vecinos Personas muy allegadas Y ese Tres de espadas Que representa Un daño Un dolor Bueno Aquí hay una situación Más bien Que se arregla A ver Vamos a ver Veo tanto un esfuerzo Como una recompensa ¿Qué ocurre? Que podéis estar Dando más Que recibiendo Esto Se va a arreglar Se va a arreglar Es como que la balanza Se equilibra ¿Vale? No sé lo que estaréis pasando Cada uno Porque claro Ya Personalmente Llevando cada caso Es muy difícil saberlo Pero aquí veo Una balanza Que se equilibra ¿Con qué? Con respecto a alguien Allegado Con respecto a hermanos Vecinos Me lo tomo más Como personas Allegadas Que para algunos Puede ser un vecino Por supuesto Pero vamos Es más raro Bueno Vamos con la casa Cuatro Que representa El hogar Aquí os veo más Una situación En la que No podéis más Os veo muy Descompensados En el hogar Algo está pasando Ahí Que no Tenéis una Carga Pesada ¿Vale? No sé si por Motivos Económicos Por motivos Personales Con alguien Veo un cambio Aquí Veo un cambio ¿En qué veo un cambio? Os veo como que Vosotros Estabais poniendo Todo de vuestra parte Pero Alguna persona No Y esta situación Se va a arreglar ¿Vale? También os veo Os aviso Un cambio De vivienda ¿Eh? Porque la muerte Refleja un fin En el hogar Y cuando esta carta Sale aquí Puede reflejar Una mudanza ¿Vale? Pero esa mudanza Es para bien ¿Vale? Vamos con la reina De oros En la casa Cinco Que representa Vuestra niñez Y los hijos ¿Estáis pensando En tener algún Hijo? Hay algo Que os llega ¿Eh? Aquí Me refleja la maternidad ¿Eh? Me refleja mucho Aquí la maternidad Hay algo que Es como un logro Conseguido aquí ¿Eh? Veo algo que Estabais esperando Algo que Queríais conseguir Además Veo que Va a venir Cuando menos Lo esperéis ¿Eh? Pero si Veo una maternidad O sea Aquí me está Hablando Claramente De hijos En este año Embarazo Hijos ¿Vale? Bien Vamos con El caballo De bastos De la casa Seis Que refleja La salud Y el trabajo Bien Me reflejan Algo De vuestro Pasado Vale Sobre salud Vigilaros bien Los huesos ¿Vale? Y sobre trabajo Os veo como Un cambio De trabajo Que tiene que ver Con algo Que ya habéis Hecho Anteriormente Algo que Hiciste En un pasado ¿Vale? Este trabajo Puede Puede llevar También A Un desplazamiento Quizá Os mováis De ciudad El caso Que veo Veo eso Veo desplazamientos Que se hacen A otro lugar Más lejano Pero algo Que tiene que ver Con el pasado Además Hay una Algo aquí Con lo que vais A romper Pero estará Una mejora Puede ser Un cambio De empleo Un cambio De empresa Es algo Que Esta carta Me refleja Que algo Que cuando Se rompe Es porque No iba bien Algo se tiene Que romper Y se va a romper ¿Vale? Pero es para mejorar Bien Vamos con la casa Siete Relaciones sentimentales De pareja A de espadas Bueno Aquí veo Algo que Quereis conseguir Quereis ser recompensados En algo Pero No os lleva Esto está como Oscuro Es como Algo que no Voy a tirar una carta Más A ver Si me hablas Claramente De Alguien En concreto Alguien Alguien que no No está No está Actuando Como a vuestro Favor Sino Más bien Todo lo contrario A su interés Personal Aparece una Energía Masculina Veo eso Veo alguien Que está como Jugando a su favor No al vuestro No os está Recompensando No No os está Beneficiando Claramente Hablando ¿Vale? Bueno Vamos a sacar Una carta más Porque Sé que este tema Se interesa mucho El amor Vamos a sacar Dos cartas más Esta situación La veo como detenida Quiere decir que Veo Veo que se Se arreglará Se arreglará Pero más adelante También También os veo Algunos Con una Indecisión Claramente Entre dos Personas Y aquí Os tenéis que Parar a pensar ¿Eh? Esa es una Decisión Vuestra Pero claramente Veo eso Veo una persona Que No aporta De alguna forma ¿Vale? Y aquí aparece Otra persona Diferente Y os vais a plantear Tres de copas La casa ocho Representa la muerte La resurrección El dinero ganado De fuera Por préstamos Herencias Bueno aquí me refleja Más bien Varias opciones Con el tres de copas ¿Eh? Una de ellas Se va a conseguir Todas a lo mejor no Pero una de ellas Sí Y os va a beneficiar Mucho No sé si será una herencia Será algún préstamo Pero veo Algo para la casa Algo para la familia Puede ser una herencia Porque Bueno Claro Sale la familia Sale algo familiar Esto es algo que Está parado Además Lo veo como que Tarda Viene de lejos Ya Viene de lejano Pero cuando llegue Os va a beneficiar Mucho ¿Eh? Y veo eso Veo algo que es De la familia Algo que es Para la casa O de la casa Bueno También podría Tratar de una Venta ¿Vale? Veo tanto una herencia Como una venta Eso es lo que veo Realmente Aquí Para unos Será una cosa Y para otros Será la otra Pero Mayormente Es lo que veo ¿Vale? Sobre una cosa U otra Es lo que Puede tratar eso Bien Vamos Con la casa Nueve Que refleja La fe Creencias Un viaje También veo ahí Veo un viaje Aquí A ver Aquí he visto Antes un Cambio de casa Aquí he visto Un viaje Por cambio De trabajo Bueno De una forma O otra Este año Vais a tener Mucho movimiento Pero este Este viaje Además Es algo que Os veo muy pendientes De esto ¿Vale? O sea Es algo que queréis No veo un viaje Obligado Veo un viaje Que queréis Hacerlo De verdad ¿Vale? Bien por trabajo Bien por vacaciones Bien por lo que sea Pero ahí hay un viaje Que se hace Y es un viaje Que os está Que estáis esperando De alguna forma Me habla más Eso De viajes Que de creencias En sí No estoy viendo Nada De ese tema Vale Vamos con El 7 De espadas De la casa 10 La casa 10 Representa El éxito Bueno Aquí tenéis Un gran obstáculo ¿Por qué tenéis Un obstáculo? Aquí veo algo Que no sabéis No sabéis Aparte Veo algo Que no No estáis orientando Bien Veo también Alguien que está Trabajando Vuestra Contra De vuestro éxito Pero más que eso Lo que estoy viendo Es un Es como Algo que no No estáis haciendo bien Algo falla ahí Vamos a ver Bueno Vuelve a salir 7 de espadas Otra vez Vale Veo dos cosas Claramente Algo que tenéis que Dejar Atrás Tenéis que abandonar ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no se está haciendo Llegar al éxito Que queréis Pero también veo Una persona Que está trabajando En vuestra contra Alguien que os está quitando algo Os está como robando Os está Os está bloqueando Que no No consigáis Vuestros objetivos No sé si esto vais a descubrir Quién es O qué es Veo más un problema Vuestro interno A ver Si algunos podéis tener Alguien en concreto Que Que os esté repercutiendo Negativamente Vuestro éxito Pero Sobre todo Veo Vosotros mismos Vosotros mismos Estáis haciendo algo Que Os está bloqueando No No se está dejando avanzar Vale Y estoy al momento De dejarlo atrás ¿Vais como Abrir otro camino? ¿Vale? Vale Vamos con Las amistades La casa de las amistades Y el cuatro de espadas Puede reflejar Un distanciamiento Con alguien Vais a romper Aquí con alguien ¿Vais a alejar Primero De alguien Pero Se ve una ruptura Tajante Después ¿Vale? Y además La vais a provocar Vosotros mismos No la va a provocar Nadie La vais a provocar Vosotros Es una decisión Vuestra Además Veo Veo que sacáis Un Valentía Un coraje Para hacer eso A lo mejor No os habíais Atrevido antes No No había pasado Nada antes Para hacerlo Pero Aquí sí Se ve claramente ¿Vale? Bien Vamos Con la casa Doce Que refleja El carna Lo oculto Y ahí Tenemos El diez De oros Guau Pues aquí Tenemos Un gran Cambio Os veo Abriendo los ojos En algo Libra Os veo Abriendo los ojos En algo Que no habíais Hecho Hasta ahora Y a partir De ahí Se ve Un cambio Aunque veo Más un cambio Interior Vuestro Quizá Vayáis a Despertar Algo Dormido Como Como se ha visto Aquí De hecho Lo que se despierta Parece intenso Veo además Que va a ser Un antes Y un después En todo esto Puede ser algo Que tengáis Por karma De una vida Anterior Al salir En esta casa Me indica Más eso Y la rueda De la fortuna Es una carta También que Refleja mucho El destino Un cambio Por destino Y veo eso Veo algo intenso Que vais a despertar Una apertura Que vais a hacer Y os va a beneficiar Y muchísimo Bien Vamos Con el consejo De los ángeles Aquí ha salido Omael Bueno Libra Omael Me habla de paciencia Pero también Me habla de fertilidad Fertilidad Yo lo dejo ahí Bueno No sé si estáis buscando No estáis buscando Pero aquí se ve algo Eso Ser paciente Todo llega Todo llega Pero ya Claro Llega en su justo momento Veo también noticias Aunque este ángel No habla de noticias Pero veo noticias De algún tipo Noticias que os van a beneficiar O noticias que estabais esperando Y llegan ¿Vale? O os las va a traer este ángel Así que están muy atentos A los sueños También en este año De una forma u otra Veo una tirada muy interesante Y sobre todo eso Tener paciencia ¿Vale? No queremos las cosas ya Porque algunas veces Bueno Ya no pueden ser ¿Vale, Libra?